I want to break free I want to break free Ya estamos de regreso, gente querida Con nuestra invitada de lujo Ya dijimos hace un ratito Soberana en ejercicio Así es, estamos con nuestra querida Reina Huachaca, nuestra primera reina Huachaca del ambiente, amiga, elegida ahí en Fausto Discoteque, es una diabla Es una diabla, la diabla de Chile Así es, la hemos visto en unos desafíos, amiga Yo el otro día la vi comprando como a las 3 de la tarde En el supermercado, amiga, bailando Y todo ahí a los taxistas Yo la vi haciendo un tema Con Magalia Acevedo en la Vega Central Toma, para la coronación ahí De la reina Huachaca Lógico, recibamos en los estudios De Vía X ¿Y qué pasó? A nuestra reina Huachaca ¡Maira Huitán! ¡La diabla de Chile! Hola ¿Cómo estás, Mayrita? Bien aquí, feliz, contenta de estar acá Bueno, yo cuando fui al programa Ustedes de la Radio Que a lo mejor es otro tema Pero ustedes me habían dicho que les gustaría que estuvieran en el set con ustedes Pero bueno, ahora estamos por vía Zoom Pero feliz, feliz de estar aquí con ustedes Aparte que las amo a ustedes Me encanta reír Ñañita linda Nosotros también somos muy Somos fan de Mayra Y también queremos que toda la gente te conozca un poco más Ahí le estábamos contando a la gente que eres nuestra primera reina Huachaca Que se eligió ahora en pandemia Cuéntanos un poquito ¿Cómo fue ser electa reina Huachaca? Aquí en Vía Zoom también Porque todo es virtual Sí, igual fue eso como súper raro Porque igual Tratar Porque había que mostrar un show De hacer el show No podíamos juntarnos con mucha gente Yo igual osada también Fui, grabé afuera de la piojera Estaba cerrada la piojera Pero igual grabé afuera Estuve ahí afuera también Del mercado central Entonces igual Fue como Igual un desafío Porque si me pillaban los carabineros Sin la mascarilla Porque hubo un momento que me la saqué Para doblar el tema de la Magali Entonces igual fue como Estuve como perseguida en todo momento Como que nunca le había tenido tanto miedo a los Paco Yo pensé que iba a decir Porque imagínate Me pillan con algo No sé Y dicen sin mascarilla Sin mascarilla Me hiciste un giro dramático en la narración Si, es que lo que pasa es que Me acaba de decir el director Que este programa Protección al menor Te puedes demandar Si me pongo a hablar wea Así que Oye Mayrita Bueno nosotros te conocemos hace bastante tiempo Nosotros hemos visto también tu evolución Super positiva también Que hayas tenido como en nuestro mundo En nuestro ambiente del transformismo Y bacán Como que nos gusta verte así Pero hay gente que quizás En este minuto Recién está conociéndote Y nos gustaría irnos como para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Y preguntarte ¿Cuándo nace el personaje de la Mayra Vuitton? ¿Y qué características tiene? Porque nosotros sabemos que es muy del pueblo Muy popular ¿Cachai? Y diabla ¿Y qué cosa? Y diabla Muy diabla ¿Cuándo nace la Mayra Vuitton? Bueno la Mayra Vuitton Nace hace aproximadamente Yo creo 12 años atrás En un bocara consagro Una estrella Y No pues Yo me acuerdo que igual Fue como súper difícil Tomar la decisión De ser transformista Porque igual No todos los toman igual De hecho Cuando a mí me enviaron las cosas Vestidas de mujer Yo las hacía callar Y mi familia pensaba Que yo como que Salía vestida de mujer A la calle Como a prostituirme Pero ahí yo Y ahí yo le dejé en claro De que No había tanta morbosidad En ese tiempo Así que no podía cobrar Mucha plata en la calle Ahí le expliqué Ahí le expliqué Lo que era el transformismo Porque de hecho Ni yo sabía Lo que En esos tiempos Cuando fui al bocara Por primera vez Yo me di cuenta Y supe Que existía En el mundo del transformismo Que Que habían transformistas Muy buenas Que estaba la Camila Estaba la Valentina Manson Estaba la Darcy Estaba la Kristen Ya en ese tiempo La Sabrina Entonces igual Fue como súper rico A la vez Conocer a tantas transformistas Y ahí empecé A incursionar en esto Y de a poquito Fui descubriendo Que de esto Se puede hacer Un muy buen trabajo Con respeto Obviamente Hacia el público Creo que es lo primordial Para ser transformista Y nada Empecé A aprender de a poco Nunca he tomado curso De nada Ni de maquillaje Ni Con suerte De repente Escucha ¿Cómo? Diabla Diabla Sí empecé a mirar Empecé a mirar Más que nada A mis compañeras Y empecé a aprender De a poco Quizás No me maquillé a la perfección Ni con maquillaje caro Pero Todavía ocupo Lennox Y Maruri Clásica Pero eso Y de a poquito Fui incursionando Pero esto empezó Como hace 12 años Atrás En el Bocará Con Sabre una estrella Oye Mayra Entonces En esta carrera Que empezó Hace 12 años ¿Tú empezaste Como Probando diferentes Estilos O siempre Tenía ahí claro Como que Este iba a ser Tu estilo Huachaca Popular Tropical Como Chispeante O lo descubriste después No pues yo creo Que una Siempre cuando Empieza como en esto Se da cuenta Cuáles son Tus caballitos De batalla A lo mejor El Tu show más fuerte Y claro Pues yo a mí No sé Como que Tengo alma de toplera No sé Pero como que Siempre me salía eso Como El hueveo El tropical La Magalia Acevedo Mi abuela de hecho Escuchaba todos los días Magalia Acevedo Entonces como que Siempre como que Me crié con esos temas Así como No sé Podemos ver La colita El canario Todas esas canciones Antiguas Como Gilda La Selena Entonces como que Mi familia Como que siempre En los carretes Siempre se canta Y yo tengo unas tías Que hacen show Y todos Son como transformistas Pero en versión mujeres Hermoso Oye Y en Y en esta En esta como de probar Y que tú decís Como que después No se va dando cuenta Hay algo que Hayas hecho Y que Hoy día digas No debería haber hecho eso Nunca Que ridícula Como Como hice No sé Verónica Villarroel La traviata Si yo no hay que ver ¿Cachai? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Si Me acuerdo que una vez Tocó en el Fausto Una amiga y rival Hacer noche teleserie Y yo me confié Yo dije No, no voy a hacer show Y hice un show De la Betty la fea Porque era como Lo más rápido Como que tenía a mano Así como Lentes grandes La chasquilla Y todo Pero no Nunca más volvería A hacer un show Así Oye Bueno Para la gente Que está en su casa Amigas y rivales Es un reality Que se hace también En Fausto Presencialmente Pero también hay unos backstage Donde ahí se juega un poco Como con el palabreo Entre transformistas Que yo soy la mejor Que hice mejor show Que no sé qué Los conflictos Los conflictos Que todo reality tiene Que hay muchos memes Por supuesto Ahí hemos podido ver Unos memes maravillosos De la Mayra Y tú eres como Una de las reinas De los backstage Mayra O sea como que No hay backstage Donde no esté la Mayra Y sea así Como muy divertida Lo fuiste descubriendo En el camino Que tenía como Esa facilidad Como para Un poco Como para hacer De repente La conflictiva Y las cámaras Claro ¿Por qué no decirlo? Mira Sabiendo que yo creo Yo creo que Más que nada Es un tema De que Yo era fan De mis rivales Yo estudiaba En el colegio Y empezaron como A salir como Los backstage Los primeros backstage Y todo Entonces Pucha Yo de ahí conozco A la Connie Bueno a la Connie Después fuimos amigas Pero de ahí Empecé a conocer a la Connie A la Macarena O'Connor A la Paulette Había muchos transformistas La Bianca La Valentina Manson Oye Que joven la Mayra La Valentina Manson Era como Como una de las reinas También de los backstage O sea Como si no había backstage Que no estuviera la Valentina Manson Que no estuviera la pancha Entonces como que Siempre fui como Como fans de eso Y obviamente Una va aprendiendo Pues si una Va viendo los backstage Y todo Una va sabiendo Que la más icona Quizá La más conflictiva Quizá Es la que de repente Se gana Todas las pantallas De los backstage Sí La que genera contenido Claro La que genera contenido Y que la gente Termina creyéndoselo Como que Hay una parte Que por supuesto Que puede que sea real Pero también Es bastante Inventado Lo que pasa ahí O no Sí La mayoría de las cosas A veces son pauteadas Pero ¿sabes lo que pasa? Es que de una pauteada Puede quedar igual En barra Porque de repente Hay transformistas Que se lo toman a mal Entonces ahí empiezan Como Que hay Que por qué esto Me quiero salir Renuncio Y se quieren Como que Como que hacen Como Un problema tan grande De un palabreo De backstage Que de repente Igual de repente Molesta Porque uno igual Se pica y todo Pero yo creo Que hay algunas Que no saben Cómo llevar el tema Oye Pero sí De verdad Que hay Hay transformistas Que ya saben Cómo es el juego Antes yo creo Que no Antes había Repocas transformistas Que sabían Cómo generar Polémica y todo Entonces ahora no Ya tienen Como en la escuela Y ya saben Que en un backstage O en un reality Tú tienes que saber Defenderte Saber responder El no quedarte callada Entonces eso Yo creo que ahora Las transformistas Nuevas ya lo saben Entonces Yo fui una de las pocas Que como que entendí Y empecé como A buscar mi personaje También como Como la antagonista De los realities Puede ser también Entonces ahí empecé Como yo dije Ya esta es la mía Y yo Porque yo creo que Una transformista Tiene que tener Un estilo Y te tienen que Identificar por algo Entonces yo dije A mí que me identifiquen Como la ordinaria Como la conflictiva Como la cagüenera Como la problemática Pero me van a identificar O sea Ya tengo un personaje ¿Me entendí? Hay transformistas Y hay gente Del público Que aún no saben Que esto A la vez también Es un juego O sea Es como dijo Una de las ganas Ahora Hay que generar contenido Eso Oye claro Porque aparte que Vemos a la Mayra En distintas aristas Yo también de repente La veo En Maldita Fama Ahí que es un El estelar de la farándula El estelar de la farándula Amiga Ahí con nuestra querida Nina Leblanc También con el Teddy Por Canal Femme ¿Verdad Mayra? Si no me equivoco Por Canal Femme Oye sí Todos los domingos A partir de las 9 de la noche Nina Leblanc Teddy Wilson Y que les habla Mayra Huitón Somos animadores De uno de los programas Más vistos De nuestro YouTube En nuestro ambiente Homosexual Chile Me encanta Sí Aparte que ahí te vemos Te vemos como En otra faceta también Como que claro En el reality Tenía esta faceta Un poquito más Como de la conflictiva De ahí como La más frontal y todo Pero acá también Eres la presentadora Y yo te he visto Entrevistando Te he visto ahí como Debatiendo con otra gente Y es muy entretenido Yo lo veo De hecho todos los domingos Como que ahí Me meto ahí A Maldita Fama Y al canal de YouTube ¿Cómo ha sido? Porque es un trabajo Que vienen haciendo Hace bastante tiempo En el Maldita Fama ¿Cachai? Sí, llevamos ya Aproximadamente Como cinco años Seis años Y fue súper difícil Porque nosotros El primer capítulo Lo grabamos en el Fausto De hecho duramos Como seis capítulos Y ahí tuvimos que parar Porque el dueño Del Fausto Había muchas transformistas Que andaban como Como alegando O como diciendo Que cómo se hacía Un programa así Cómo mostraban a la raiza Pegándole al abo loco Y cuestión Y había mucha gente Que estaba como En contra del programa Claro La cual Pucha Nosotros nos sacaron Del Fausto Porque no querían Asociar el programa Con el Fausto Claro Es como que Si lo graban En el Fausto El Fausto Entonces Es como Entonces ellos prefieron Como desligarse Del programa Y nosotros salimos Y nosotros salimos Y estuvimos un rato Esperando Buscar un lugar Donde grabar Y ahí Empecé a trabajar En el Open Box De acá En la zona Independencia Y nos ofrecieron También la locación Así que Duras para Ya nos fuimos Y ya nos fuimos Con la clínica El Santander A animar En Maldita Fama Y de ahí Que nos hemos parado Después yo Me salí en una temporada Si no me equivoco Y entro en la Jade Y luego Yo ahora en la pandemia Le dije Que había harto Contenido En los live En las conexiones En vivo Las transformistas Se descuera Claro Entonces yo dije Hay que hay harto Contenido Y hay que exponerlo También al público Creo que el público También tiene derecho A saber Lo que opinan Las compañeras Curá O sin competir Pero opinan Y igual es entretenido Porque Yo creo que igual Esto le da como el sabor Como el sazón A nuestro ambiente Como transformistas Creo que Todas las transformistas Siempre andamos buscando Como la yayita De la otra Porque a mí me han pasado Que las mismas transformistas Me mandan de repente Cosas de las compañeras Y como Mira lo que dijo esta O mira esta En que la vi Y las graban Y todo Mayra sabéis que Mientras estaba ahí hablando Me pasaba que me puse a pensar En que En el reality Como en el backstage Se usa un tipo de lenguaje Y se crea un contenido En los shows en vivo Se crea un contenido Y un tipo de lenguaje En este programa Igual se crea Un contenido Y un tipo de lenguaje Que es distinto Y desde que nos tuvimos Que encerrar Que vino como Como pegadito El estallido social También se están generando Contenidos diferentes Que tienen que ver Como con Cuál es la opinión Que tienen los personajes Y las personas Como que hay gente Que los separa Gente que no En relación a lo que está pasando Hoy día en el país Y nosotros vemos Sabemos que tú tenés también Es la opinión de los chilenos Creo que es como un ciento de educación Y el otro Creo que es el momento El momento O sea Han pasado tantas cosas Fome En todo En todo nuestro país Que creo que Ya llegó el momento De cambiar La situación económica La salud la educación todo eso tiene que cambiar y yo creo que este es el mejor momento, así que es la oportunidad y por eso yo te lo juro que yo dije, no, ya fui tres veces vocal de mes, yo creo que esta me salvo pero me llegó la carta y te lo juro que no fue muy agradable la cara que le puse al cartero pero no tiene la culpa entonces yo calladito la agarré y le hice así, me dijo sabe que todas las personas que le entrego esta carta me dicen yo le digo no importa pero yo quizás podría hacerme bien la tonta no ir y no ir a votar pero yo por ir a votar, apruebo voy a ir y voy a ser vocal de mes Mayra y eso también sabés que es súper importante porque uno que sigue a ustedes las transformistas, de repente vemos algunas que son comprometidas con la causa y otras que no, que están bien calladitas entonces para mí es súper importante que tú estés sacando la voz y me parece que es súper aplaudible eso de que porque tú tienes un público que te sigue y sin duda que incentivas a la gente también a que necesitamos que haya un cambio de verdad de fondo ya basta con la desigualdad queremos una salud digna queremos una educación digna así que vamos por el apruebo y por esa convención constitucional así que bravo Mayra Vuitton la diabla de Chile oye Mayrita yo te quiero hacer una pregunta quiero entrar en otro ámbito yo quiero entrar en el ámbito en el ámbito del amor Mayra ¿cómo ha sido el amor con la Mayra? ¿ha sido esquivo? ¿ha sido como no sé dadivoso? ¿ha sido como sensual? ¿cómo ha sido el amor para ti? mira y te voy a decir algo que siempre digo he tenido mala suerte en el amor mala suerte en el amor pero me he comido lo que he querido eso oye Isa perdona esas relaciones que de repente uno se porque uno se entera igual de tus relaciones como con gente que vive en colina es colina 1 ¿son reales o son de mentira? te juro que no puedo dormir pensando en eso no mira es que yo creo que esto también es parte del personaje yo creo que yo sí lo voy a decir que si tú un pololo que estuvo detenido en Santiago 1 en la celda en la torre número 15 que tenía que correr porque si no no alcanzaba a verlo nada pero sí porque era muy es que muy grande tú entras y tú dices ya por ejemplo ¿en qué torre está? no en la 15 o sea no en la torre la última las torres son las cárceles antiguas porque en Santiago 1 se mide por módulo entonces él está en el módulo 15 a todo esto le estaba de cumpleaños super lenta mira la torta no quedó torta porque la revisan todo bueno la cuestión es que tuve que correr porque llegaba iba tarde a la visita y tuve que correr porque el módulo 15 imagínate el módulo 1 es como dos cuadras tenía que tomar un bote al módulo 15 siete cuadras siete cuadras y no eran más cuadras ya ya sí tuve que correr como una loca pero sí tuve una relación que o sea lo tuve afuera y él obviamente tuve una mala expediencia y la mala suerte de caer detenido y yo lo fui a ver como obviamente buena onda y obviamente comprometida con el hombre y amor y amor se les promete y hay que cumplir entonces yo lo fui a ver y todo pero no siempre estoy como ligado a ese modo de como de de hombres en realidad igual son como mi gusto ¿cachai? o sea me encantan esos hombres como bueno son gustos sí gustos a gustos colores ¿y sabís qué sabís qué Mayra? claro dime que que erís genuina que está bien que contín las cosas como son porque por eso la gente después te quiere y y te cree y te acompaña ¿cachai? y hace que la Mayra exista porque esté tan viva sí y yo creo que eso es lo mejor yo creo que todos cometemos errores en la vida todos de repente podemos podemos cometer un gran error quizá con el público con las compañeras o con quien sea pero yo por ejemplo eso es lo que mucha gente me escribe por interno sobre todo ahora en la pandemia que como me estabais diciendo en el amor hace muy poco igual tuve una pareja estuve conviviendo con él pero no fue duradero creo que tener una relación es complicada y más en pandemia o sea 24 siempre tener aquí al hombre como que igual me he provocado un poquito como de puta estaré haciéndonos bien no sé estuve alejada de las redes sociales pero luego terminé la relación y como que me aferré mucho a las redes sociales y eso es rico porque la gente sepa también lo que tú estás viviendo y que te entreguen todo ese cariño creo que fue como lo mejor que no puede haber pasado o sea fue como algo como que en cierto sentido no sé si me curó pero sí como que me acompañaron como en ese luto del guacho y la pandemia también oye nos quedan poquitos minutos para finalizar el programa para que le contemos un poquito así cortito a la gente dónde te podemos ver yo sé que los días martes estáis haciendo un live con la Ignacia Oxman desde desde sus cuentas de Instagram mira le llegan le llegan y le llegan mensaje a la vaina mira claro está ahí pero uff 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 claro es que estamos en vivo mira ahí un cliente para allá un cristito para acá una compañera para acá el módulo 15 perdón perdón el módulo 15 oye espérate no es que me estaban llamando me estaban echando una llamada entonces como que el audio se va claro entonces ahora ya escribí por favor responda te podemos ver te podemos ver los días martes con la Ignacia Oxman ahí en un live de ustedes extraordinarias y cuéntale un poquito a la gente también qué se viene ahora como en la semanita el fin de semana para Mayra y también para el futuro sí mira bueno tengo harto proyecto en mente creo que las redes sociales igual nos han servido bastante todos los martes estoy con Ignacia Oxman de Instagram extraordinarias estamos ahí a partir de las 10 de la noche y todos los jueves tengo un live que es mío que se llama Entre Diablas que la primera invitada fue Raisa la segunda fue Party Forever la tercera fue Neptune Killer luego fue la Aska y hoy día estoy con la Claudia Lars perfecto así que si toda la semana estoy teniendo una invitada estamos jugando ahí pasando los regios y eso ahí lo pueden encontrar en el live y los domingos maldita fama y los domingos maldita fama en youtube así es oye si ven los live de la Mayra pasenlo bien si pueden aportar aporten también las chiquillas se están ahí esforzando para entregarles entretención y Mayrita te queremos dar muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y felicitaciones por todos tus logros oye muchas gracias a todos ustedes y obviamente tengo unos proyectos nuevos voy a mostrar un poquito a ver a lo mejor se va a descuadrar la cámara la primicia me estoy haciendo como un set acá como un escenario de mi pieza así que estamos haciendo algo nuevo para entretener también a la gente en la pandemia porque creo que igual todavía queda tiempo y después a celebrar por las redes sociales también que obviamente vamos a aprobar todo y obviamente va a cambiar todo nuestro país para mejor así que es un besito muy grande para ustedes chiquillos para los dos para el César para el Luis también la manzón un besito para los dos de verdad les tengo mucho cariño muchas gracias por la invitación a la producción también muchas gracias por considerarme traté de no echar mucha chucha no ser muy huachaca porque obviamente vamos a salir en un en un canal igual importante para nosotras y obviamente este programa que es más que visto y de verdad les doy la gracia a ustedes chiquillos porque ustedes sacan la cara por todos nosotros los homosexuales que de repente no tenemos la oportunidad de disfrutar todo lo que nosotros pensamos y ustedes son un fiel como voceros de todos nosotras así que gracias feliz de verdad por esta invitación y les deseo el mayor éxito de todo el mundo para ustedes dos porque son personas maravillosas nosotros igual ay se me pararon los pelos me bonas nosotros también te deseamos todo el éxito del mundo que se vengan puras cosas positivas esperemos que nos podamos abrazar súper pronto y nada pues yo quiero que nos terminemos arriba bailando bailando ¿no es cierto? bailando con un tropi con un tropi DJ Vascur por favor póngalo póngalo gracias a la gente gracias a la gente que nos acompañó y nos vemos en un próximo capítulo vamos así es a ver DJ Vascur ¿cuál es? eso sube el volumen chao chao Mayrita chao amor amor nos vemos amor corriendo chau